Quienes nos gobiernan pretenden que paguemos un impuesto injustificado a las gasolinas. Mientras que mantener a Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Bortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, los últimos cinco expresidentes de México, nos cuesta a todos los mexicanos 51.823.000 pesos anuales. En total 259.115.000 pesos al año. Después de que nos heredaron más de 50 millones de ciudadanos en extrema pobreza, todavía tenemos que mantener su excelente calidad de vida. Vale la máxima popular. Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente.